La vida es un regalo, una bendición divina, un camino lleno de alegría y de pena. Una flor que brota en primavera. Un jardín de emociones y sentimientos sin fronteras. Es un viaje que nos lleva a través de los años lleno de aventuras y sorpresas. Un océano de posibilidades y oportunidades, una aventura en la que descubrimos quiénes somos. La vida es un misterio, una historia que se escribe, una obra de arte que se crea día a día. La vida es un milagro que nos toca vivir, un baile que se mueve al ritmo del corazón, una sinfonía que canta la voz de la razón. Pero para disfrutar de la vida, hay algo que es clave, la libertad para tomar decisiones sin temor, la capacidad de elegir lo que queremos y lo que no queremos. Es la llave que nos abre las puertas del futuro, la fuerza que nos impulsa hacia la aventura. La libertad es un derecho que todos debemos tener, una responsabilidad que debemos aprender a asumir. Es una semilla que debemos plantar y cuidar, una flor que debemos regar y ver florecer. Es el poder que nos da la vida para ser dueños de nosotros mismos, para elegir el camino que queremos recorrer. La libertad es el viento que nos impulsa y el motor que nos hace soñar. Es la chispa que enciende la llama de la creatividad, la luz que ilumina el camino. Así que celebra la vida y abraza tu libertad, toma decisiones con valentía y con verdad. Porque la vida es un regalo, una bendición divina, y tu libertad es la llave para vivirla plenamente. Libre para nacer y libre para deciros adiós. Mi viaje por la vida ha llegado a la última estación. No estés triste, yo no lo estoy, porque he vivido plenamente cada momento, he corrido tras mis sueños y he alcanzado metas, he explorado nuevos lugares y he aprendido lecciones valiosas. He soñado despierto y he viajado a través de mi imaginación. He sentido el amor de quienes me rodean y he amado con todo mi ser. He deseado cosas que parecían imposibles y he conseguido lo que me he propuesto con esfuerzo y dedicación. He creado cosas hermosas con mis manos y mi mente. Y he sentido la emoción de ver mis ideas tomar forma. He llorado por las pérdidas y los desafíos, pero también he bailado y cantado alegremente y aunque no tenga la mejor voz he disfrutado cada momento. La vida es un regalo que debemos aprovechar al máximo y aunque llegue el momento de decir adiós. Dejaré este mundo con la satisfacción de haber vivido plenamente y con la esperanza de que tú también lo estés haciendo. Te amo, os amo con toda mi alma.